Alguien, y a quien se va a pensar, y quien no es nada en la vela Como que casa del mundo, nos vamos a traer Y con que maria, va a ser a maria Va a ser a maria Va a ser a maria Ser a maria Ser a maria Va a ser a maria Va a ser a maria Va a ser a maria Ser a maria Ser a hierbas Que ven que te No me dirás aquí 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 Ser a maria y la hija se muñeca duran, está bien, se sinfasia, y en la diámena de Tierra y en la bolsa de Tierra, los santos, tantos, tantos, para que los mamados casparían. Va a ser la María, va a ser la María, va a ser la María, será María, será María, va a ser la María, va a ser la María, va a ser la María, será María, será rey. ¡Gracias por ver el video!